¿Cuánto se demoró hoy para regresar del trabajo a su casa? Soy Claudia López y como usted, hago parte de los bogotanos que queremos movernos y que no se nos vaya la vida en el trancón. La solución no es un transmilenio por la séptima, impuesto a la brava, que solo va a colapsar a Usaquén y Chapinero. Lo que la séptima necesita y voy a hacer como alcaldesa es un carril exclusivo para buses eléctricos, con andenes y paraderos seguros, bellamente arborizados. La plata que nos ahorremos del transmilenio séptima la vamos a pasar para completar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá y también el metrocable en San Cristóbal, dos obras prioritarias para descongestionar Bogotá. Unámonos para hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos.